En estas carreras los jugadores contra los que corrí se estaban turnando la victoria. Logré ganar pocas pero para hacerlo con Dino Standard no está nada mal. Lo curioso es la velocidad del 240SX y la forma como conduce el jugador. ¡Suscríbete al canal! La velocidad exagerada que toma en pocos segundos. Tanta es la velocidad que no controla el auto y se choca. Con esa ventaja que perdió no debería alcanzarnos. El otro jugador con el Honda Civic tomó mal la curva y lo logró alcanzar. Le tomamos una buena distancia. Pero más adelante el 240SX nos alcanza otra vez con esa velocidad exagerada. Cuando miro hacia atrás se logra apreciar la rapidez con la que nos viene alcanzando XT. El Honda Civic comete un error y nos sobrepasa tomando gran ventaja. Pero tomé buena decisión en dejar Nitro hasta el final. Meto a Nitro y luego con ayuda del rebuzo le logro ganar por 7 milésimas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!